Es Emanuel Maldonado, y hoy es un día especial, porque es una nueva oportunidad para compartir con ustedes bellos momentos. Momentos en los que tengo para ustedes hermosas noticias, buenas noticias y malas noticias, noticias de la semana, noticias del mes, noticias del día. Aquí en el canal de Emanuel Maldonado, mantente bien informado, no faltes, te esperamos. Atención mexicanos, ayúdanos a compartir este mensaje, para que todo México entienda por qué Xochitl Galvez, la indígena falsa, no solo debería renunciar ya, sino ya tendría que estar presa. Gaciendo en Tepantepec, Hidalgo, Xochitl Galvez se formó como ingeniera en computación y en 1992 fundó la empresa Hightech Services. Mientras en 1998 fundaría Omey, filial de la primera según su propia página web. Ambas beneficiadas con múltiples contratos a partir de la gestión de Vicente Fox, en algunos momentos significando un claro conflicto de interés, pudiendo de esto incluso explicar exabruptos cómo encadenarse en la silla en un desespero por no perder estos millonarios privilegios. Veamos. Durante la administración de Vicente Fox, Xochitl Galvez asume en el año 2003 el cargo de directora general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, periodo en el cual su empresa comienza a recibir contratos. Sacaron hace unos días esto de los contratos millonarios y sobre todo lo que tiene que ver cuando fuiste comisionada nacional por el desarrollo de los pueblos indígenas. Esos dos años que todavía fuiste comisionada, ¿la empresa donde participa tu esposo sí recibió contratos de gobierno? Millonarios no. Fueron 14 pequeños contratos de mantenimiento. No rebasa el total de los 14 contratos el millón 600 mil pesos. Él no podía venderme nada a mí, pero sí le podía vender a otras instancias. Pueden solicitar las bitácoras en la Comisión Nacional del Agua y son trabajos que se ejecutaron. Los contratos que gané desde 2007 a 2015 son absolutamente legales porque los he licitado y yo nunca negué que fue una empresaria. Sin embargo, Xochitl Galvez miente. Los contratos no fueron licitados. De acuerdo a los documentos que vamos a conocer por el portal En la Política, los contratos fueron dados por adjudicación directa, llegando al millón 17 mil pesos durante el periodo foxista. Sin embargo, su otra empresa, OMEI, con RFC OME 980506EF7, obtuvo contratos por 4 millones 485 mil 809 pesos. Hightech Services fue contratada por la Subdirección General del Agua para suministrar un sistema de monitoreo e iluminación de los baños generales de la planta baja de su edificio, instalar lectores de proximidad y accesorios en el cuarto de control y helipuerto, entre otros servicios. OMEI, su otra empresa, hizo lo propio. Dotó de mantenimiento al inmueble e inmobiliario de Conagua e incluso, aunque no estaba en su ramo, obtuvo un contrato para hospedar y alimentar a 1.650 personas que participaron en la etapa final nacional de los decimoprimeros Juegos Nacionales Deportivos y Culturales del Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales realizados en Cancún. Ambas empresas, con sede en Avenida Novolón 254 en la Colonia Hipódromo Condesa en la Ciudad de México, no solo se beneficiaron en el foxismo, también lo hicieron con la administración de Felipe Calderón. Hightech Services fue contratada para dar soporte técnico al edificio de la Lotería Nacional, actualizar el software del Fondo de Cultura Económica, otorgar servicios de consultoría al Instituto Mexicano de Seguro Social, realizar diversos servicios a la Comisión Federal de Electricidad y hasta certificar la Residencia Oficial de Los Pinos como un inmueble verde, este último servicio, costando medio millón de pesos. Durante el sexenio calderonista, sumó 9.921.079 pesos a su bolsa. Galvez logró obtener cuantiosas cantidades en el calderonato, a pesar de que la Secretaría de la Función Pública publicara en el Diario Oficial de la Federación una circular que pedía a todas las dependencias abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con Omey, debido a que se le había impuesto una sanción que no había cubierto, desbloqueando esta sanción a finales del sexenio. Vino entonces el Peña Nietoista. Sexenio, en el que Hitec Services realizó la instalación de aire acondicionado, introdujo cableado y otorgó mantenimiento a la fibra óptica en el edificio del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, mientras Omey también registró beneficios en ese mismo edificio al cobrar por operación y mantenimiento de los sistemas inteligentes e implementación de cableado para voz y datos, obteniendo ambas empresas la cuantiosa suma de 16.885.141 pesos, mientras Galvez ya fungía como jefa delegacional de la hoy alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México. Y tal vez recuerden el episodio donde Xochitl Galvez encadenó una silla en la sede alterna del Senado para que éste no sesionara el pasado mes de mayo del año en curso, cuando se aprobarían una serie de reformas legislativas. Especialmente llama la atención sus posturas en torno a una reforma al Instituto Nacional de Acceso a la Información, INAI, propuesta que buscaba un nuevo proceso para la selección de los comisionados y que éstos pasaran de ser tres en lugar de siete. Es una payasada de esta Xochitl Galvez encadenarse a la mesa de la presidencia, a la silla de la presidencia de la Cámara de Senadores. Es el protagonismo llevado al extremo, es una payasada. El motivo real de este episodio, de nuevo, son los contratos. Era comprensible que Xochitl Galvez decidiera encadenarse y hacer malabares para que el Senado no sesionara cuando sus empresas Hightech Services y Omey tuvieran un gran negocio con el INAI. Por adjudicación directa, Hightech Services obtuvo dos contratos por $237,600 pesos, mientras Omey obtuvo nueve contratos por $31,972,778 pesos. Defendamos al INAI, defendamos autonomía, entendamos que el INAI no es un opositor, sino un elemento fundamental en un sistema democrático. No permitamos que se convierta en un instrumento de intereses políticos. Pero no todo culminó a los sexenios fanistas y crististas. De acuerdo con la revista Polemon y el mismo sitio web en La Política, Xochitl también logró colarse en la administración obradorista. La empresa Omey obtuvo contratos con Manobras, la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, el Servicio Nacional de Sanidad y No Cuidad y Calidad Agroalimentaria y con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación por un monto de $8,673,000 pesos, mientras Hightech Services suscribió dos convenios con la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación por $432,870 pesos. Del erario público de la administración obradorista ha obtenido $9,105,767 pesos. De estos millones, ni un rastro en su declaración de situación patrimonial entregada al Senado de la República el 27 de mayo de 2022. Y por no dejar pasar, Omey, filial de Hightech Services, ha hecho contratos públicos a través de representantes legales que se manejan por carta poder, impidiendo que aparezca el nombre de Xochitl, el de su esposo o incluso el de sus sobrinas, hijas de su hermana presa acusada de secuestro. En el registro quedan algunas excepciones, como en 2018, cuando sí apareció el nombre de su sobrina, María Fernanda Flores Galvez, en un contrato establecido con el INAI. Mi hermana tiene tres años en la cárcel. Yo me hice cargo de sus hijas, porque me tenía que hacer cargo de ellas. Estaban solas. Por último, fue su insistencia en entrar a la conferencia matutina presidencial, conocida como La Mañanera, que por cierto varios sectores de la derecha han buscado que se cancele, lo que la catapultó al escenario nacional e internacional. Un amparo que logró gracias a la asesoría gratuita de litigio estratégico, despacho jurídico, del cual Claudio X es consejero. En resumen, la candidata hoy inflada por medios de comunicación y oligarquías ha sido beneficiada en los últimos 18 años, con contratos por más de 64 millones de pesos, aun cuando en varios momentos de establecerlos fuera servidora pública. Esta es también la trayectoria de Xochitl Galvez que no figura en los grandes medios corporativos. Por favor los invito suscríbete en los canales de amor en mí o abuelito 4T Chafire TMX Emanuel Maldonado y Emanuel Music y ver mis shorts activo las todas campana dale pulgar hacia arriba muchas gracias de corazón.